El fenómeno ovni y la existencia de vida extraterrestre son temas que cobran cada vez más fuerza. Con el paso de las décadas, los avistamientos de estos objetos voladores no identificados se han vuelto más frecuentes, llegando al punto de que incluso gobiernos como el de Estados Unidos y Canadá se han visto forzados a desclasificar información al respecto. Tal es el caso de un par de fotografías reveladas recientemente por la milicia canadiense a medios locales, las cuales podrían llegar a ser consideradas como una prueba fidedigna de la existencia de estos objetos. En la primera fotografía exhibida, se puede ver a un avión de combate F-22 en el preciso momento del derribo de un objeto volador que, tras ser impactado por uno de los misiles de la aeronave, se formó una bola de fuego que comenzó a caer. Cabe mencionar que dicho objeto había sido rastreado 11 días antes de ser atacado, según información del New York Post. El derribo de este objeto por parte de un avión de combate ocurrió en febrero de 2023, sin embargo retomó fuerza gracias a la filtración de una segunda fotografía. La segunda imagen corresponde al momento en que fue captado el ovni, justo días antes de que el objeto volador fuera interceptado por el avión de combate de la Armada de Estados Unidos. Cabe recordar que durante ese mismo mes fueron localizados los famosos globos espías chinos, como fueron catalogados en un inicio aquellos ovnis que, luego de también haber sido derribados, se confirmó que eran dispositivos para medir el clima. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos los clasificó como aún desconocidos. La imagen del ovni fue compartida por la milicia de Canadá a medios locales y corresponde a 11 días antes de su derribo. La información fue dada a conocer una vez que se desclasificó y se aprobó para que los civiles pudieran conocerla. Sin embargo, el viceministro adjunto interino de asuntos públicos canadiense, cuestionó si era oportuno que la gente observara la imagen, dado que el entorno público actual y las declaraciones relacionadas con el objeto como inofensivo, la publicación de la imagen puede generar más preguntas y confusión, independientemente del texto que acompaña a la publicación, indicó citado por el medio. En este contexto, en Estados Unidos se decretó que todas las agencias federales de ese país tienen hasta el 20 de octubre para desclasificar y entregar al gobierno todos los documentos, audios y videos relacionados con objetos voladores no identificados. La medida es parte de una iniciativa más amplia de transparencia impulsada por la Administración Nacional de Archivos y Registros, conocida como NARA, también conocida como NARA, siguiendo una enmienda de divulgación incluida en la Ley de la Autorización de Defensa Nacional de 2024, promulgada en diciembre del año pasado. Las nuevas directrices de NARA representan la última estrategia para forzar a las reticentes partes del ejército estadounidense y la comunidad de inteligencia a revelar todo lo que saben sobre estos misteriosos sucesos aéreos. En los últimos años, el interés público en los OVNIs ha aumentado significativamente, impulsado en parte por avistamientos frecuentes y declaraciones de exfuncionarios del gobierno y del ejército, que sugieren que algunos de estos fenómenos no tienen explicación convencional. Y tú, ¿qué opinas sobre el material revelado por el gobierno canadiense y la próxima desclasificación por parte del gobierno de Estados Unidos? Déjanos tus comentarios.